Introducción a economía política figura entre las ciencias sociales 1. Estudia las leyes de la producción social y de la distribución de los bienes materiales en las diferentes fases de desarrollo de la sociedad humana. La base de vida de la sociedad es la producción material. Para vivir, los hombres necesitan alimentos, vestido y otros bienes materiales. Y, para poseer estos bienes, tienen que producirlos, tienen que trabajar. Los hombres no producen los bienes materiales, es decir, no libran la lucha con la naturaleza, individualmente, sino juntos, en grupos, en sociedades. Por consiguiente, la producción es siempre y bajo cualesquiera condiciones una producción social y el trabajo una actividad del hombre social. En el proceso de producción de los bienes materiales concurren los siguientes factores, 1. El trabajo del hombre, 2. El objeto del trabajo, y 3. Los medios de trabajo. El trabajo es la actividad del hombre encaminada a un fin, mediante la cual transforma y adapta los objetos de la naturaleza para la satisfacción de sus necesidades. El trabajo es una necesidad natural, condición inexcusable de la existencia del hombre. Sin el trabajo, la misma vida humana sería imposible. Es objeto del trabajo aquello sobre que recae el trabajo del hombre. Los objetos del trabajo puede ofrecerlos directamente la naturaleza, como, por ejemplo, los árboles que se talan en el bosque o los minerales que se extraen del subsuelo. Cuando son previamente sometidos a la acción del trabajo, como los minerales empleados en la industria metalúrgica o el algodón elaborado por la fábrica de hilado, reciben el nombre de primeras materias o materias primas. Medios de trabajo son todas las cosas de que el hombre se sirve para actuar sobre los objetos del trabajo y transformarlos. Figuran entre ellos, ante todo, los instrumentos de producción, así como la tierra, los edificios en que se produce, los caminos, los canales, los almacenes, etc. son los más importantes los instrumentos de producción, las múltiples herramientas empleadas por el hombre para trabajar, desde las toscas armas de piedra del hombre primitivo hasta las máquinas modernas. El grado de desarrollo de los instrumentos de producción indica el poder de la sociedad sobre la naturaleza, el grado de desarrollo de la producción. Las épocas económicas se distinguen unas de otras, no por lo que se produce, sino por el modo como se produce, por los instrumentos de producción empleados. Los objetos y los medios de trabajo forman, en conjunto, los medios de e-producción. De por sí, aislados de la fuerza de trabajo, no son más que una suma de cosas muertas. Para que el proceso de trabajo comience, es necesario que a los medios de producción se incorpore la fuerza de trabajo. La fuerza de trabajo es la capacidad del hombre para trabajar, el conjunto de las energías físicas y espirituales del hombre, que permiten a éste producir los bienes materiales. La fuerza de trabajo constituye el elemento activo de la producción, lo que pone los medios de producción, en movimiento. Ahí perfeccionarse los instrumentos de producción, se perfeccionan también la capacidad de trabajo del hombre, su destreza, su sabi, tos, su experiencia productiva. Los instrumentos de producción, mediante los cuales se obtienen los bienes materiales, y los hombres, que ponen en acción estos instrumentos y llevan a cabo la producción de bienes materiales gracias a una cierta experiencia productiva y a sus hábitos para el trabajo, forman las fuerzas productivas de la sociedad. La fuerza productiva fundamental de la sociosidad humana, en todas las etapas de su desarrollo, son las masas trabajadoras. Las fuerzas productivas expresan la relación existente entre los hombres y los objetos y fuerzas de la naturaleza empleados para la producción de los bienes materiales. Sin embargo, en la producción, los hombres no actúan solamente sobre la naturaleza, sino que actúan, además, los unos sobre los otros. No pueden producir sin asociarse de un cierto modo, para actuar en común y establecer un intercambio de actividades. Para producir, los hombres contraen determinados vínculos y relaciones, y a través de estos vínculos y relaciones sociales, y sólo a través de ellos, es cómo se relacionan con la naturaleza y cómo se efectúa la producción 2. Estos vínculos y relaciones determinados, que los hombres contraen en el proceso de producción de los bienes materiales, forman las relaciones de producción. El carácter de las relaciones de producción depende de a quien pertenezcan en propiedad los medios de producción, la tierra, los bosques, las aguas, el subsuelo, las materias primas, los instrumentos de producción, los edificios en que se produce, los medios y vías de comunicación, etc., de que sean propiedad de ciertos individuos, grupos sociales o clases, que emplean estos medios para explotar a los trabajadores, o de que pertenezcan a la sociedad, que se propone como fin la satisfacción de las necesidades materiales y culturales de las masas populares, de la sociedad entera. El estado de las relaciones de producción indica cómo se hayan distribuidos entre los miembros de la sociedad los medios de producción y, consiguientemente, los bienes materiales que el hombre produce. La forma de propiedad sobre los medios de producción es, por tanto, la base sobre la que las relaciones de producción descansan. Las relaciones de producción determinan, a su vez, las relaciones de distribución correspondientes. La distribución constituye el nexo de unión entre la producción y el consumo. Los productos obtenidos en la sociedad pueden servir para el consumo productivo o para el consumo personal. Llamamos consumo productivo al empleo de los medios de producción para crear bienes materiales. Consumo personal es la satisfacción de las necesidades del hombre en materia de alimento, vestido, vivienda, etc. A distribución de los objetos de consumo personal producidos depende del modo como se hayan distribuidos los medios de producción. En la sociedad capitalista, los medios de producción pertenecen a los capitalistas, quienes disponen también, en virtud de ello, de los productos del trabajo. Los obreros carecen, en esta sociedad, de medios propios de producción y, para no morirse de hambre, se ven obligados a trabajar en beneficio de los capitalistas, quienes se apropian los productos de su trabajo. En la sociedad socialista, los medios de producción son propiedad social. Gracias a ello, los productos del trabajo pertenecen a los mismos trabajadores. En las formaciones sociales en las que rige la producción mercantil, la distribución de los bienes materiales se efectúa mediante el cambio de mercancías. Producción, distribución, cambio y consumo constituyen una unidad, en la que la producción es el factor determinante. El conjunto de las relaciones de producción forma la estructura económica de la sociedad, la base real sobre la que se levanta la superestructura jurídica y política y a la que corresponden determinadas formas de conciencia social 3. Y, a su vez, esta superestructura, al formarse, reacciona activamente sobre la base, acelerando o entorpeciendo su desarrollo. La producción presenta un aspecto técnico y un aspecto social. El aspecto técnico de la producción lo estudian las ciencias naturales y técnicas, la física, la química, la metalurgia, la mecánica, la agronomía, etc. La economía política estudia el aspecto social de la producción, las relaciones sociales de producción, o sea las relaciones económicas entre los hombres. La economía política, escribía V.I. Lenin. No se ocupa en modo alguno de la producción, sino de las relaciones sociales de los hombres en la producción, del régimen social de la producción 4. La economía política estudia las relaciones de producción en su interdependencia con las fuerzas productivas. Las fuerzas productivas y las relaciones de producción forman, en su conjunto, el modo de producción. Las fuerzas productivas constituyen el elemento más dinámico y revolucionario de la producción. El desarrollo de la producción arranca de los cambios operados en las fuerzas productivas y principalmente de los cambios y el desarrollo de los instrumentos de producción, a tono con los cuales se operan luego los cambios congruentes en el campo de las relaciones de producción. A su vez, las relaciones de producción entre los hombres, al desarrollarse de acuerdo con el progreso de las fuerzas productivas, influyen activamente sobre éstas. Para que las fuerzas productivas de la sociedad puedan progresar sin trabas, es necesario que las relaciones de producción se hallen en consonancia con el estado de las fuerzas productivas. Al llegar a una determinada fase de su desarrollo, las fuerzas productivas rebasan el marco de las relaciones de producción existentes y entran en contradicción con ellas. Como consecuencia de esto, las viejas relaciones de producción son desplazadas, más tarde o más temprano, por otras nuevas, en consonancia con el nuevo nivel de desarrollo y con el carácter de las fuerzas productivas de la sociedad. Al cambiar la base económica de la sociedad, cambia también su superestructura. Las premisas materiales para el cambio de las viejas relaciones de producción por otras nuevas, surgen y se desarrollan en el seno de la vieja formación social. Y las nuevas relaciones de producción despejan el camino para el progreso de las fuerzas productivas. Es, por consiguiente, ley económica del desarrollo de la sociedad la ley de la obligada correspondencia de las relaciones de producción con el carácter de las fuerzas productivas. Dentro de una sociedad basada en la propiedad privada y en la explotación del hombre por el hombre, los conflictos entre las fuerzas productivas y las relaciones de producción toman cuerpo en la lucha de clases. En estas condiciones, la sustitución del modo de producción viejo por otro nuevo se lleva a cabo mediante la revolución social. La economía política es una ciencia histórica. Versa sobre la producción material bajo su forma social históricamente determinada, sobre las leyes económicas propias de los correspondientes modos de producción. Las leyes económicas expresan la esencia de los fenómenos y procesos económicos, los nexos internos, causales, y las relaciones de dependencia que entre ellos existen. A cada modo de producción es inherente su ley económica fundamental. Y esta ley económica fundamental determina los aspectos principales, la esencia del modo de producción correspondiente. La economía política investiga, ante todo, las leyes específicas de cada fase del desarrollo de la producción y del cambio, y sólo después de haber realizado esta investigación puede formular algunas leyes verdaderamente generales, aplicables a la producción y al cambio en su conjunto 5. Por tanto, las diferentes formaciones sociales, en su desarrollo, no se determinan solamente por sus leyes económicas específicas, sino también por las leyes económicas que rigen con carácter general para todas las formaciones, como es la ley de la obligada correspondencia de las relaciones de producción con el carácter de las fuerzas productivas. Lo que vale tanto como decir que las formaciones sociales, aun diferenciándose las unas de las otras por las leyes económicas específicas inherentes a un determinado modo de producción, se hallan unidas entre sí por algunas leyes económicas de vigencia general para todas las formaciones. Las leyes del desarrollo económico son leyes objetivas. Reflejan los procesos del desarrollo económico, los cuales se operan independientemente de la voluntad de los hombres. Las leyes económicas surgen y rigen sobre la base de las condiciones económicas dadas. Los hombres pueden conocer estas leyes y servirse de ellas en interés de la sociedad, pero no pueden destruirlas ni crearlas. En una sociedad de clases, la utilización de las leyes económicas tiene siempre un contenido de clase, la clase avanzada de toda nueva época se vale de las leyes económicas para impulsar el desarrollo de la sociedad, al paso que las clases caducas se oponen a ello. La economía política estudia los siguientes tipos fundamentales de relaciones de producción, conocidos en la historia, el régimen de la comunidad primitiva, el régimen esclavista, el feudalismo, el capitalismo y el socialismo. La comunidad primitiva es el régimen social anterior a la existencia de clases. El régimen esclavista, el feudalismo y el capitalismo representan diferentes formas de sociedad basadas en el sojuzgamiento y la explotación de las masas trabajadoras. El socialismo es el régimen social en que no se conoce la explotación del hombre por el hombre. La economía política estudia la trayectoria de desarrollo que va desde las fases inferiores de la producción social hasta sus fases superiores, expone cómo nacen, se desarrollan y son destruidos los regímenes sociales basados en la explotación del hombre por el hombre. Pone de manifiesto cómo todo el curso del progreso histórico prepara el triunfo del modo socialista de producción. Estudia, además, las leyes económicas del socialismo, las leyes que presiden la aparición de la sociedad socialista y su desarrollo ulterior hacia la fase superior del comunismo. Por consiguiente, la economía política es la ciencia del desarrollo de las relaciones sociales de producción, es decir, de las relaciones económicas entre los hombres, y esclarece las leyes que gobiernan la producción y la distribución de los bienes materiales en la sociedad humana a lo largo de las diversas fases de su desarrollo. El método de la economía política marxista es el método del materialismo dialéctico. La economía política marxista-leninista se basa en la aplicación de los principios del materialismo dialéctico e histórico al estudio del régimen económico de la sociedad. A diferencia de las ciencias naturales, de la física, la química, etc., la economía política no puede recurrir, para el estudio del régimen económico de la sociedad, a los ensayos y los experimentos llevados a cabo en las condiciones artificiales de un laboratorio, en los que el investigador deja de lado los fenómenos que entorpecen el análisis del proceso bajo su forma más pura. En el análisis de las formas económicas, señalaba Marx, de nada sirven el microscopio ni los reactivos químicos. Ambos tienen que ser suplidos por la capacidad de abstracción marca registrada. Cada régimen económico despliega ante nosotros un cuadro contradictorio y complejo, encontramos en el residuos del pasado y gérmenes del futuro, en él se entrelazan diferentes formas económicas. La investigación científica es la encargada de descubrir por debajo de la apariencia externa de los fenómenos económicos, mediante el análisis teórico, los procesos profundos, los rasgos económicos fundamentales que expresan la esencia de las relaciones de producción de que se trata. Fruto de este análisis científico son las categorías económicas, es decir, los conceptos que expresan teóricamente las relaciones de producción de una formación social dada, tales como, por ejemplo, los de mercancía, dinero, capital, etc. Así, Marx, analizando las relaciones capitalistas de producción, destaca ante todo un fenómeno extraordinariamente simple y corriente, que se repite todos los días y a todas horas, el cambio de una mercancía por otra. Y pone de manifiesto que la mercancía, esta célula de la economía capitalista, contiene en germen las contradicciones del capitalismo. Partiendo del análisis de la mercancía, Marx explica la aparición del dinero, descubre el proceso de conversión del dinero en capital y pone de manifiesto la esencia de la explotación capitalista. Y demuestra cómo el desarrollo social conduce inevitablemente al derrumbamiento del capitalismo y al triunfo del comunismo. El método de Marx consiste en irse remontando gradualmente desde las categorías económicas más simples hasta las más complejas, en consonancia con el desarrollo progresivo de la sociedad en línea ascendente, de los escalones inferiores a los superiores. Siguiendo este orden de investigación de las categorías de la economía política, la investigación lógica se armoniza con el análisis histórico del desarrollo social. La economía política no se propone estudiar el proceso histórico de desarrollo de la sociedad en toda su multiformidad concreta. Nos ofrece, simplemente, los conceptos fundamentales acerca de los rasgos cardinales de cada sistema de economía social. Lenin señalaba que la economía política debe exponerse trazando la fisonomía de los sucesivos periodos del desarrollo económico. En consonancia con ello, el presente curso de Economía Política estudia las categorías económicas fundamentales, la mercancía, el dinero, el capital, etc., por el orden histórico en que han ido surgiendo a lo largo de las diversas fases de desarrollo de la sociedad humana. Así, los conceptos elementales de la mercancía y el dinero se exponen ya al caracterizar las formaciones precapitalistas, pero el estudio de estas categorías en forma amplia se reserva para la parte de la obra en que se expone la economía capitalista desarrollada. Como se ve, la economía política no estudia problemas abstractos, situados al margen de la vida, sino los problemas más reales y candentes, que afectan a los intereses vitales de los hombres, de la sociedad y de las clases. ¿Es inevitable el hundimiento del capitalismo y el triunfo del sistema socialista de economía? ¿Son los intereses del capitalismo incompatibles con los intereses de la sociedad y con el progreso de la humanidad? ¿Tiene la clase obrera la misión de enterrar al capitalismo y de liberar a la sociedad del yugo capitalista? A todas estas preguntas y otras parecidas dan diferentes respuestas los distintos economistas, a tono con los intereses de clase que reflejan. Así se explica, precisamente, por qué a la hora actual no existe una economía política única, común a todas las clases de la sociedad, sino varias, la economía política burguesa, la proletaria y la de las clases medias, la economía política pequeño-burguesa. De donde se desprende que se equivocan de medio a medio los economistas que afirman que la economía política es una ciencia neutral, situada al margen de los partidos, que nada tiene que ver con la lucha de clases en el seno de la sociedad ni guarda relación, abierta o embosadamente, con ningún partido político. ¿Es posible una economía política objetiva, imparcial, que no tema a la verdad? Sin duda que es posible. Pero esta economía política sólo puede ser la de la clase que no se haya interesada en ocultar las contradicciones sietejas lacras del capitalismo, que no tiene el menor interés en conservar el régimen capitalista, la clase cuyos intereses se confunden con los de liberar a la sociedad de la esclavitud capitalista y se identifican con los intereses del desarrollo progresivo de la humanidad. Esta clase es la clase obrera. No hay, por tanto, ni puede haber más economía política objetiva y desinteresada que la que se apoya en los intereses de la clase obrera. Tal es la economía política del marxismo-leninismo. La economía política marxista es parte importantísima de la teoría marxista-leninista. Los grandes dirigentes y teóricos de la clase obrera, Carlos Marx y Federico Engels, fueron también los fundadores de la economía política proletaria. En su genial obra El Capital, Marx descubrió las leyes de la aparición, el desarrollo y el hundimiento del capitalismo y señaló los fundamentos económicos sobre que descansa el carácter inevitable de la revolución socialista y de la instauración de la dictadura del proletariado. Marx y Engels expusieron en sus rasgos generales la doctrina del periodo de transición del capitalismo al socialismo y de las dos fases de la sociedad comunista. La doctrina económica del marxismo encontró posteriormente fecundo desarrollo en los trabajos de V. I. Lenin, fundador del Partido Comunista y del Estado Soviético y genial continuador de la obra de Marx y Engels. Lenin enriqueció la ciencia económica marxista con la síntesis de la nueva experiencia del desarrollo histórico, creando la doctrina marxista del imperialismo, puso al descubierto la esencia económica y política del imperialismo, sentó las tesis sobre que descansa la ley económica fundamental del capitalismo contemporáneo, estableció las bases de la doctrina de la crisis general del capitalismo, formuló una nueva y acabada teoría de la revolución socialista y desarrolló científicamente los problemas fundamentales de la construcción del socialismo y del comunismo. El gran colaborador y discípulo de Lenin, J. V. Stalin, destacó, y desarrolló una serie de tesis nuevas de la economía política, basándose para ello en los principales trabajos de Marx, Engels y Lenin, creadores de una economía política auténticamente científica. La teoría económica marxista-leninista es desarrollada de un modo creador en las decisiones del Partido Comunista de la Unión Soviética y en los trabajos de los discípulos y colaboradores de Lenin, dirigentes de dicho partido y de los partidos comunistas y obreros de otros países. La economía política marxista-leninista pone una poderosa arma ideológica en manos de la clase obrera y de toda la humanidad trabajadora, en su lucha por liberarse del yugo capitalista. La fuerza vital de la teoría económica del marxismo-leninismo reside en que pertrecha a la clase obrera y a las masas trabajadoras con el conocimiento de las leyes del desarrollo económico de la sociedad, les da claridad de perspectivas y les infunde la certeza del triunfo definitivo del comunismo.